El gobierno se ha preocupado en mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas y acercar el estado a las poblaciones más alejadas. Un ejemplo es que al 2015, la cobertura de agua potable a los hogares peruanos ha llegado al 87% y a julio del 2016, dos de cada tres personas en áreas rurales tendrán acceso a agua, con lo que se duplica la cobertura en esta zona. También se están construyendo plantas de tratamiento de aguas servidas, como las de Taboada y la Chira en Lima, que contribuyen a mejorar el medio ambiente. En Lima, el tendido de redes de gas está en 39 distritos y más de 336.000 familias han sido atendidas. 35.000 familias de ICA también tienen conexión domiciliaria. Dos concesiones, una en el norte y otra en el sur, aseguran la distribución del gas a domicilio. El gasoducto sur peruano abastecerá a Cusco y el sur. Todas estas obras están siendo ejecutadas en este momento. Las Plataformas Integrales de Acción Social, PIAS, son barcos construidos por el Servicio Industrial de la Marina, CIMA, que surcan los ríos de la Amazonía y llevan los servicios del Estado a la población riberena. Unas 100.000 personas han sido atendidas por los servicios que llevan los PIAS. Al Estado ya no le da sorocho. Está presente en las regiones altuandinas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, con 500 tambos que llevan los servicios del Estado a un billón de beneficiarios. Todo esto lo ha hecho el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad social y darle más oportunidades a todos los peruanos y peruanas. Por eso ahora se le llama el gobierno de la inclusión social. Logros 2016. Perú, progreso para todos.